Continúo contigo, Roberto, porque estás en Monterrey y porque ha trascendido en las últimas horas que Duilio Davino, por decisión propia, dejaría al conjunto de los rayados de Monterrey, dejaría la dirección técnica. ¿Cómo está el ambiente en la Sultana del Norte al respecto? La directiva, que era lo que quería, también se mencionaba, o al menos ayer Duilio Davino, ¿no se atrevió a asegurar que se quedaba Antonio Mohamed? Bueno, decepción. No he salido de mi casa, pero tengo que dar por hecho que la gente está tremendamente decepcionada. Lo del Monterrey es el máximo fracaso del torneo, indudablemente. Una cosa es que quedes fuera y otra cosa es cómo quedas fuera. Tuvieron dos veces en bandeja los cuartos de final. Primero ante las Chivas en la jornada 17 y después ante el Puebla, un partido prácticamente resuelto que ellos solos se van complicando con todo el mérito poblano. Un equipo decepcionante, considerando el potencial con el que cuenta. Y lo de Davino lo entendería porque los resultados de esa directiva han estado muy lejos, por ejemplo, de los que obtuvieron los anteriores, los mejores dirigentes en la historia del Monterrey, que fueron Jorge Urdiales y Luis Miguel Salvador. El Monterrey sigue invirtiendo mucha lana, pero ahora en esta más reciente gestión se demuestra que no es nada más de lana, sino de saber cómo invertirla. O sea, Mohamed ha hecho muy buen trabajo en general, pero también aparentemente ya no consigue convencer a este puñado de grandes futbolistas que una y otra vez decepcionan en la cancha. David, después del fracaso de Monterrey en este torneo y en el pasado también, que terminó en la fecha 10, pero iba prácticamente en último lugar. ¿Quién tenía que tomar la decisión? ¿La directiva se queda o se va Mohamed? ¿O el propio Mohamed de dar un paso al costado, David? No, fue un fracaso, obviamente, gigantesco, gigantesco, pero yo creo que Mohamed tiene crédito suficiente. Al final del día, hace algunas semanas, este equipo, con toda la inversión que tiene, de acuerdo, con todos los recursos que tiene, estaba celebrando campeonato de liga, campeonato de copa. Si la copa cuenta, es un torneo oficial, ¿no? Sí, pero era un torneo de copa allá. Y había sido campeón de la CONCACAF. Había jugado un... Bueno, el que le correspondía, ¿qué quieres que haga? La copa es el campeón de copa vigente. No, yo creo que Mohamed es un gran entrenador de fútbol. Gran entrenador, uno de los mejores que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Y Mohamed puede, de alguna manera, apuntalar y decidir si él va a continuar. Y yo creo que la continuidad de Mohamed sería muy positiva para un equipo como Monterrey. Ya si Davino quiere examinar o no, si va a continuar o no, ya es otro tipo de asunto. Pero a mí me parece que en Monterrey no se han hecho malas cosas. El equipo, en los últimos tiempos, presumía el título de Liga, el título de CONCACAF, el título de Copa. Presumía el título femenino también. Fueron campeonas rayadas, fueron campeonas femeninas. Se ha hecho... Bueno, yo no sé. Yo creo que sí. Se le exige a Monterrey como un equipo grande, que siempre sea protagonista. Pero de que ha levantado trofeos, ha levantado trofeos. De acuerdo. A ver, Roberto, yo no pongo en duda la capacidad de Antonio Mohamed. Creo que es uno de los mejores entrenadores que hay en el fútbol mexicano. Pero, ¿de quién fue responsabilidad esto que ha pasado con Monterrey en los últimos torneos? Porque sí fueron campeones, pero después, insisto, último lugar en ese torneo que terminó en 10 fechas. Y ahora se quedaron fuera de la liguilla. Y no podemos poner o anteponer la Copa como una situación que define el futuro de Antonio Mohamed. No, principalmente de los jugadores. Veo la responsabilidad muy clara, claro. La capacidad de Mohamed está por encima de cualquier duda. Tres veces campeón en el fútbol mexicano con distintos equipos, diferentes planteles. El mejor Monterrey de Mohamed no fue el campeón de diciembre pasado. Fue el de hace dos o tres años que no logró reflejarlo en la liguilla. Y que sigue apenas tratando de digerir el trauma de haber perdido la final en su cancha contra los Tigres. De esa no se han recuperado. Pero tiene que ver con el rendimiento individual. Incluso en diciembre, que llegan medio casualmente y ganan milagrosamente una final que la América tenía para resolver. Como que ahí sienten los jugadores que ya lo lograron todo. Lo de Avilés Hurtado después de ahí. Del mismo Funes Mori, de Maxi Mesa. Por hablar de los importados, de los más caros. Ha sido tremendamente decepcionante. Ha sido un fracaso rotundo. Con Pavón no cuentas porque está más tiempo lastimado que habilitado. Solamente Nico Sánchez de los extranjeros. Que bueno, fracasa también en su intento en el penal. En el penal más importante que tiró después de convertirse en especialista. Pero que en general ha sido un jugador confiable. Pero la mayoría de sus mejores piezas muy por abajo de un rendimiento ya no digamos brillante. Apenas aceptable. Bueno, habrá muchas decisiones que tomar en las próximas horas y en los próximos días. En el seno de los rayados de Monterrey. Gracias a David Feitelson. Gracias a Roberto Gómez Junco.